Todo el elenco del matutino de Televisa abrió su corazón frente a las cámaras para despedir al reconocido presentador argentino naturalizado mexicano, quien falleció el pasado 30 de junio. La muerte del exitoso conductor Fernando del Solar el pasado jueves 30 de junio conmocionó al mundo del espectáculo, especialmente a los compañeros con los que tuvo la oportunidad de coincidir durante su trayecto. Años en la televisión entre los que destacaron sus compañeros de hoy y venga la alegría. Con mucha nostalgia cada uno de los conductores del matutino de Televisa relataron algún momento que vivieron al lado del renombrado conductor de televisión argentino nacionalizado mexicano. La emisión comenzó con Raúl Araiza, cercano amigo de Fernando del Solar, lamentando lo sucedido y entre lágrimas con él dentro de la empresa de San Ángel. Por su parte, las dos conductoras más emblemáticas del matutino Andrea Legarreta y Galilea Montijo agradecieron haber coincidido con él pese a la fugaz relación laboral que tuvieron de tan solo tres meses como parte de su homenaje en Hoy. La producción compartió el momento de cuando Fernando del Solar llegó a Televisa de la mano de los entonces conductores, Mauricio Mancera y Natalia Tellez. Sin embargo, las vivencias con el difunto conductor siguieron saliendo de viva voz por parte de sus compañeros. Paul Stanley contó cuando fue parte de miembros al aire y lo descubrieron como un verdadero albañil, hecho que causó las risas de los demás presentadores. Por su parte, Andrea Escalona con el sentimiento a flor de piel recordó el haberlo conocido hace más de 20 años. La difunta productora de Hoy, Magda Rodríguez a quien conocía desde su paso por Venga la Alegría fue quien lo convenció para sumarse a las filas de Televisa en el 2018 como ACA. Cuando se integró a Hoy con ustedes, y seguro está con Magda. Hoy con ustedes, y seguro está con Magda. Hoy con ustedes, y seguro está con Magda.